Hola hermanos de corazon Les hablan aqui Chosa82 ChosaGames mas bien aqui en Youtube Totalmente desmotivado y ya cansado de de tanta hablada de paja tantas promesas tanta mediocridad hoy perdemos el clasico nacional un partido que no se siente como clasico yo soy de tibás imagínense y aqui no se escuchan pitos ni nada de celebraciones porque serán yo siento que ellos no lo sintieron como un clasico verdad, nosotros no nos hicimos valer en la casa ya es mucho yo no puedo ni hablar ya es mucho el ver este los jugadores sin ideas, ver un gabas que es el jugador que tiene mas años ser el mejor de la cancha cuando vienen jugadores nuevos no aportan ni nada se quedan sentados no mueven un dedo no se esfuerzan para ganarse la aficion la directiva que lo que hace es poner precios altos combos estupidos sin ningun sentido y vienen y ratifican tecnicos y echan talves al mejorcito que tuvimos que era un delgado mas o menos por decirlo de esa manera un torres no trae gente a la casa nosotros necesitamos que la liga sea sea retomada por gente de nuestra propia casa dirigista de verdad que el dirigente sea de la liga no un ex morado no un hijo del político tal tiene que ser Manu de corazón asi que no tengo ni colera no tengo ni voz para tener colera expresar y preguntar hasta cuando Manu hasta cuando vamos a hacer algo por la liga estamos graves y esperemos un milagro como en todos los torneos anteriores un milagro asi que pura vida y viva la liga